en el estreno de pokemon reloj atención por lo menos sin imaginación de pokemon reloj se vendieron 600 entradas y se le cundaron 1200 euros en toda la entrada estaba 2 euros no si los adultos pagaron 4 4 euros y los niños 1 euros cuantos fueron de cada clase vamos a llamarle x el numero de adultos que fueron e y el numero de niños que fueron entonces siempre sale una ecuacion el total de personas que fueron que seria x mas y igual a 600 y otra sale del dinero recaudado si recaudan 4 euros por adultos por adultos recaudarán 4 x recaudan un euro por niño por niño recaudarán y es un total de 1200 y ya esta y despejo x lo sustituyo abajo despejo la y no hubiera pasado nada todo esto es fácil fácil queda menos 1200 y queda que y es igual a 400 y x a 200 y triunfando y 3 2 3 un 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 un